¿Pero qué es lo que más le tomé de la calvicie? ¿O qué es lo...? Que siempre me he parado el pelo, entonces como que ya ves, cuando me totié la clavícula que me... Uy, marica, era ver a otro man ahí al frente. Yo como no cometí un homicidio anoche antes de esto para cambiarme la fichera. Pero si sufre uno, pues una costumbre, es como a veces, como me voy a quitar las cejas porque ya... Y también se va quedando uno sin cejas, ¿no? Todo. Entonces a mí se me están quedando las cejas y me sale un pelo más largo. Yo tengo pelos solitarios. Un genetista que nos diga, y uno va quedando calvo y le van a salir los pelos en la espalda. Horrible. ¿En las orejas? ¿No te sale el pelo en la nariz? Inútiles, ¿no? ¿Para qué? En la espalda. Yo me tengo que desbastar las orejas. No, claro. Y hay una... Es muy charro. Es una cosa así como... Y mete aquí... Pero eso suena muy maluco. Sí, y también en las narices. Sí. Es increíble envejecer. Es increíble. Es increíblemente bello envejecer. Sí, porque uno de pelado no veía si tenía un pelo. Pues mi chavo, tenemos pelos que le voy a hacer uno como acá y como 10 centímetros al roberno en vida. Y ese ahí como... Buenas. En estos días. Acá esperando que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!